Hola amigos de Efecto Noticia, murió Stan Lee a los 95 años, el co-creador del universo Marvel comenzó su carrera cuando los cuatro fantásticos, el primer paso al universo exitoso con personajes como Spider-Man, Black Panther, el increíble Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers. El portal TMZ reportó que una ambulancia fue a la casa de Lee en Hollywood Hills por la mañana y fue trasladado al centro médico Cedar Sanayi. El creativo nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York y comenzó en Marvel con Jack Kirby en 1961 con los cuatro fantásticos. Posteriormente continuó creando exitosos personajes como Spider-Man, Black Panther, Hulk, X-Men, Iron Man y Los Vengadores. En 2009, Walt Disney Co. compró Marvel Entertainment por 4 mil millones de dólares y la mayoría de las películas de superhéroes más taquilleras de todos los tiempos son sobre estos personajes. Uno de sus últimos cameos fue en Avengers Infinity War. Cabe señalar que Stan hizo apariciones en todas las películas de Marvel. El primer actor en lamentar esta profunda pérdida fue Ryan Reynolds. Gracias por todo, Stan publicó en su cuenta de Instagram. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero todo apunta a que fue una muerte natural, quizás por complicaciones cardíacas. ¡Suscríbete al canal!